Esta almohada que te muestro es el modelo fibra 100% algodón antiácaros de Picolim Home que te llegará en esta junta de plástico completamente sellada. La puedes comprar en la tienda online colchones.es y en su red de tiendas físicas. Se trata de una almohada con núcleo de fibra hueca siliconada 100% poliéster y de tejido exterior 100% algodón percal. Un relleno hipoalergénico lo que la hace especialmente suave, saludable y transpirable. Además, tiene un tratamiento especial antiácaros que actúa como una barrera higiénica para evitar las alergias. Su firmeza es media, indicada para los que duermen boca arriba. Tiene un grosor aproximado de 8 centímetros y un fondo de 40. Al ser de fibra, la podrás lavar a máquina a una temperatura máxima de 40 grados.